El día de hoy, 4 de agosto del año 2015, y estoy en presencia de Roberto Porras Maínez. Y me sorprendió una frase que fue el inicio de esta conversación. Bueno, recién lo acabo de conocer gracias a mi comadre y a mi compadre, Andrés Hernández y Luz Porras. Le mandamos un saludo. Y resulta que es su hermana. Y me dijo, Roberto, yo me tuve que retirar de Tijuana porque no tenía nada que ofrecerme. Entonces, vamos a recordar cómo llegas a Tijuana, quiénes son tus padres. Platícanos, por favor, Roberto, de tu persona. Porque viviste una época excepcional. Tus papás trabajaron en Agua Caliente. Platica. Sí, efectivamente, llegamos en 1929 de Los Ángeles. Yo venía, yo tenía tres años cuando llegamos aquí. Vinimos a Tijuana porque mi papá trabajaba para una cadena restaurantera allá en Los Ángeles. Y esa cadena administró el agua caliente, el gran casino aquí en Tijuana y lo mandaron a él a trabajar aquí, a administrar el restaurante. Esa fue la razón. Aquí estuvimos, bueno, por muchos años. Y yo estuve dos años en primaria. Y luego después nos fuimos a Estados Unidos. Nosotros, no mi papá. Y allá estuve cinco años de primaria al otro lado. Cuando regreso de allá, ya busqué en qué trabajar. Regreso a los 14 años. Regreso, busco en qué trabajar. Y lo único que tenía Tijuana eran tiendas de curiosidades, donde ya antes yo había trabajado. Trabajé en curiosidades. Hasta que sucedió algo a nivel mundial que nos afectó a todos. Cuando los japoneses atacan Pearl Harbor. Recuerdo ese domingo, 7 de diciembre del 41, me parece recordar. Entraron muchos, yo trabajaba en curiosidades en la avenida Revolución de Tijuana. Pero entraron muchos carros americanos, ordenándole a todos los americanos que regresaran de inmediato. Especialmente a los militares. Y regresaron. Y todos nos quedamos sin negocio, sin turismo. Y todo había cambiado. Sucede aquí, para bien de algunos de nosotros, que se llevan a muchos de los varones al ejército. La gran mayoría tiene... Estados Unidos no estaba preparado para un ataque por Japón. No sabía que iba a necesitar ahora para responderle a Japón desde el punto de vista bélico. De modo que registrar, recaudaron más gente de la que tal vez se hubieran necesitado. Eso tuvo una ventaja para nosotros. Yo tenía 15 años. Pero había mucho trabajo al otro lado. Al llevarse a todos los hombres, sobraban vacantes donde quiera le ofrecían a uno trabajo. Yo encontré trabajo, por recomendación de un amigo, en el hospital Mercy. Un hospital de monjas, muy lindas, muy atentas. Cuando llegué, pregunté en el departamento de personal y me dicen, hay en tres departamentos, en cual quisieras. Jardinería, mantenimiento, los pisos, aseo o lavandería. Mi única pregunta fue, ¿cuál paga más? Y naturalmente yo venía por dinero, no por otra cosa. Y luego la lavandería. ¿Por qué? Porque el trabajo que vas a hacer, va a ser clasificar la ropa sucia de los enfermos en los que pueda haber alguna infección. Ese es el riesgo que vas a correr. Yo la veo, le sonrío a la mujer y le digo, no se preocupe. A mí, Dios me cuida. Tomo la lavandería. Bien, estos son los primeros cinco minutos de esta plática con Roberto Porras Maynes. Continuamos.